Periodistas integrantes de la AMPERT, sabemos que es derecho de niñas y adolescentes sentirse seguras de camino a sus escuelas y de regreso a sus hogares. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. Súmate a los 16 días de activismo contra la violencia de género. Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión.